Silencio, por favor. Señora Abascal, la frase es Madrid será la tumba del machismo. Entiendo que con Madrid será la tumba del machismo y usted con esta moción de censura me parece que piensa que es el centro del mundo y no lo es. Les voy a hacer una pregunta a sus señorías de la bancada de Vox. Cada vez que hablan de eso de levantar una persiana, ¿ustedes han levantado alguna vez una persiana? Miren cómo levantan la mano. ¿Saben lo que pesa? Silencio, por favor. ¿Saben lo que es bajar la persiana? Subir la persiana, bajar la persiana, subir la persiana, lo que pesa todos los días con el frío, con la incertidumbre, cada vez que ustedes dicen eso de pisar la calle, ¿se refieren a Usera? ¿Se refieren a Vallecas? ¿Se refieren a esas que han confinado perimetral y absurdamente, ineficazmente, ese gobierno de la Comunidad de Madrid que ustedes apoyan? ¿O se refieren a los estercoleros multiculturales? ¡Vergüenza! Cada vez que ustedes dicen la España que madruga, ¿han cogido el metro a las seis de la mañana? ¿Han esperado la febe con toda la siela? ¿No se dan cuenta ustedes que tienen que estar gritando para decir que sí, que es verdad, que una vez, que yo también tengo un amigo que es gay? ¿No se dan cuenta ustedes que sus palabras son un mar de plástico? Miren, ustedes pueden hacer lo que hacía la falange, pueden ir a los bares y luego coger eso de argumentario, pero ¿saben lo que pasa? Que al final la trampa rescampla, como dicen en mi tierra, porque yo la única vez que veo a primera hora al señor candidato aquí en el Congreso a las nueve de la mañana es cuando tiene que intervenir. Y de eso va esta moción de pedir protagonismo porque no traen una sola propuesta para este país de países, para el país que ustedes quieran, para la ciudadanía que ustedes quieran, para Núñez de Balboa, si me apuran, no traen una sola propuesta. Quieren hablar para la gente, pero votan en contra de las medidas sociales que trae este Gobierno. Fíjense, les preocupa mucho nuestro atuendo, que creo que es un comentario más clasista que otra cosa, porque venimos con toda la dignidad y toda la decencia a representar a la ciudadanía. ¿Les preocupa nuestro atuendo por los trabajadores y trabajadoras de esta Cámara? Pero ustedes en marzo votaron en contra de derogar el despido por enfermedad. Así que me parece a mí que a los trabajadores y trabajadoras de esta Cámara y de este país les preocupa mucho más que se defiendan sus derechos laborales que cómo venimos vestidas y vestidos a esta Cámara. Ustedes anuncian como el apocalipsis la destrucción de España, pero si por ustedes y sus políticas fuera, se destruiría el planeta entero. ¿En serio? ¿En serio energía nuclear como energía renovable? ¿No pueden al menos googlear antes de hablar? Miren, la disonancia es tal que se ve el cartón. Ustedes son unos pijos herederos del espolio franquista jugando a ser franquistas. Y voy a enumerarles por qué con ejemplos. Espinosa de los Monteros, el hermano de su bisabuelo, fue embajador de la Alemania nazi, nombrado en 1939 gobernador militar de Madrid y bajo su mando estaban los campos de concentración temporales a donde iban quienes defendieron la legalidad constitucional. El clan de los Monasterio tiene su posición gracias a la connivencia con dictaduras en Latinoamérica, las de verdad, no las que ustedes inventan. Y Abascal, bueno, pues Abascal es otro heredero de las familias de la Victoria. Aquí en el Congreso no se equivoquen, no trabajan. Hombre, son ustedes la oposición, está bien que presenten iniciativas. Nosotras es que las presentamos en el boletín oficial del Estado. ¿Y cómo van a trabajar si no han dado palo al agua? Sus propuestas, sus propuestas de políticas públicas, las que llegan, las que son propositivas, son el lorem ipsum parlamentario. No dicen nada, no tienen concreción y muchas veces demuestran un desconocimiento absoluto con lo hecho hasta la fecha. Pero les voy a reconocer algo, porque es que es verdad que hay cosas que hacen bien. Por ejemplo, bloquear la actividad de la Cámara esta semana, en plena pandemia. Eso ustedes lo están haciendo muy bien. Supongo que el objetivo era lucirse. No sé si el objetivo de lucirse les ha ido tan bien, esto igual es discutible. Pero, sobre todo, bloquean cada día todas las horas que nos hacen malgastar en la Cámara, diciendo no sistemáticamente al funcionamiento de la propia Cámara. No vienen a cambiar las políticas que se hacen, vienen a bloquear la actividad de la Cámara, porque esta Cámara funciona para responder a las necesidades de la ciudadanía. Y ustedes no tienen ningún interés. Esto que están haciendo es un ridículo berlanguiano. Y ustedes, como les decía antes, tienen la España pequeña. Su ridículo tiene precedentes y tiene referentes. Un gran referente para ustedes es Donald Trump, superando las cotas de infamia cada día y a punto de ser repudiado por su propio país de manera electoral. Y, por cierto, que hemos sabido justo ayer que paga más impuestos en China el propio Trump que en el país que preside, donde deja pufos. Así que esto de que pague China quizás tiene que ver con el patriotismo que ustedes practican. Trump es ridículo con su gara naranja. Y Chaplin nos enseñó con mucha maestría lo ridículo que parecía Hitler. Y, de hecho, la voz del dictador Franco sonaba bastante ridícula. Pero, verán, esto constata algo importante. Que se puede ser ridículo y, al mismo tiempo, ser peligroso. Y el discurso que ustedes tienen es peligroso. Lo es. En esta moción están solos, pero en el peligro de su discurso no. En el peligro de su discurso está la foto de Colón. Ojalá la foto de Colón fuera algo puntual. Pero desde entonces ha sido una escalada de virulencia, de agresividad, de cuestionamiento de los derechos humanos en la que también participa el Partido Popular y Ciudadanos. El Partido Popular y Ciudadanos están gobernando apoyados por Vox, que es gobernada apoyados por la ultraderecha declarada, por quienes cada día se dedican a atacar los derechos humanos y los principios democráticos. Son sus socios. Es una realidad y no se puede negar. Se llama Andalucía, se llama Murcia, se llama Madrid. Vox dice que el aborto es un crimen. Y el partido de la señora Rimadas dice que el aborto es un fracaso. Vox dice que en 80 años este es el peor gobierno, legitimando la dictadura franquista. Y la señora Rimadas dice ayer que ni franquista ni fascista, que taxidermista. Pero verán, es que no se trata de lo que se dice, porque por desgracia una ya ha comprobado que muchas veces lo que se dice no tiene ningún valor. Se trata de lo que se hace. Gobernar gracias a quienes niegan las violencias machistas es una complicidad antidemocrática. Gobernar con quienes criminalizan a niños solos de procedencia de otros países en una situación muy vulnerable es una complicidad contraria a los derechos humanos. Gobernar con quienes reivindican las bondades del franquismo es una complicidad contra el pacto constitucional. Pero no quieren que hablemos de eso. De las incoherencias insostenibles es mejor no hablar. Vamos a hablar de la bronca. De la bronca que hay en la cámara. Pues encantada. Pero si lo hacemos, que sea sin falsas equidistancias. Que aquí no todas somos iguales. Que aquí no todas nos comportamos iguales. Porque hemos escuchado ayer y hoy barbaridades y las bancadas han estado escuchando de manera respetuosa. Porque respetamos la institución, porque respetamos la soberanía popular y porque respetamos el espacio de privilegio que da esta tribuna para defender con la palabra ideas. De repente la crispación es terrible. Bueno, estoy de acuerdo. Lo denuncia la portavoz de Ciudadanos. Pero a mí, si no me engañan ni mis ojos, ni mis oídos, ni me despista el barudio de la bancada de la derecha. Creo recordar que esa misma diputada ha enseñado supuestos currículum vitae de la portavoz del Grupo Socialista de manera amenazante. Se ha reído de personas en tribuna de manera gesticulante y ha hecho incluso lo nunca visto que es ir a insultar en una manifestación a quienes participan en ella para luego poder hacerse la víctima y ser la novia en la boda y la muerta en el entierro. Ronca la maera, que decimos en Asturias, que vaya aún a hacerse la víctima delante de la comunidad LGTBI que sigue sufriendo discriminación y agresiones por el mero hecho de ser. Miren, hablan más de nosotras nuestros hechos que nuestros discursos. Y es una pena, se lo digo como alguien que ha dedicado la mayor parte de su vida a pensar en el lenguaje como un elemento de transformación. Pero, según para quién, se ve que las palabras valen poco. Y ocurre algo más. No solo pasa que los discursos con palabras bonitas se los lleva el viento. Ocurre que a veces los discursos alentan el espanto. El discurso de Vox recuerda a una olla donde hay agua hirviendo en plena ebullición. Y es verdad. Por lo general, al final el agua se evapora y lo que queda es la olla quemada. Cierto, Vox probablemente sea esa olla quemada. Pero ocurre algo más. Puede ser que mientras el agua está en ebullición, como nadie está vigilando esa olla, de repente a alguien se le ocurra lanzarla y destroce toda la cocina y quede hecha una yaceria. Y entonces tenemos, además de una olla quemada, que sería solo el problema de la bancada de Vox, tenemos una cocina hecha a un desastre que es un problema colectivo. Y esto se lo voy a explicar porque está bien que lo sepan quienes están gobernando con el apoyo de Vox en Andalucía, en Madrid y en Murcia. Tengan ustedes claro que esto va más allá de que la señora Olona sea una snob que se hace un selfie delante de una pintada vandálica de la estatua de Largo Caballero que reza rojos no, porque eso simplemente es ridículo. Pero lo que no es ridículo es que ayer hayan creado toda una argumentación para estar diciendo que quienes defendemos los derechos humanos y quienes defendemos la democracia podemos ser susceptibles de ser blanco de ataques y agresiones. Eso se les está yendo de las manos. Y si no se les está yendo de las manos, tengo muy claro que es entonces. Pero quiero pensar que se les está yendo de las manos a ustedes y a quienes están gobernando con el apoyo de Vox. Se les está yendo de las manos y eso sí que es una preocupación y un peligro y algo que asusta a toda la ciudadanía. Eso sí es peligroso. Por eso nuestro rotundo no, y ya acabo, presidenta. Por nosotras, por cierto, yo no estoy representando a todas las mujeres, estoy representando a más de 100.000 asturianas y asturianos, concretamente. Sepa usted cómo funciona también esto de la representación en la cámara. Decimos no por nosotras y por todas las que representamos. Por todas las personas que no entienden que con toda la tarea que hay por delante llevemos dos días perdiendo el tiempo. Por todas las que no quieren ni el odio, ni la ignorancia, ni la superstición, ni la crispación, ni en sus vidas, ni en las redes, ni en las instituciones. Este no que les decimos es también el no que les dirían las mujeres y los hombres que pusieron el cuerpo y la vida para traer aquí la democracia, la libertad y los derechos. Así que, con memoria, con futuro y con la responsabilidad de trabajar para la gente, les decimos que no y seguimos. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández.